Todos nos hemos enfrentado, ataca, le disparo, pero que coño haces, vamos Déjalo tío, Daniel puede Cuidado, cuidado No tiene fuerza, tío, no tiene fuerza para subirme Dame el palo y yo me lo cargo Coge el palo, Daniel, coge el palo Dale Daniel, ¿sigues ahí abajo? Ha salido bien, no sé cómo, no sé cómo, pero ha salido bien Está vivo, está vivo, está vivo Dinos si estás bien Yo no he disparado porque cuando disparamos con Vince, casi le damos a Vince y digo a ver si le voy a dar a Daniel y ya le aliamos del todo Y luego me he enfrentado porque estaba al lado, tío Todo el mundo se ha enfrentado Además que todo el mundo se ha enfrentado a su propio demonio porque Taylor se enfrentó a su propio demonio sola, Angela se enfrentó a su propio demonio sola Y he pensado, tío, Daniel Tenemos que enfrentarnos a nuestro demonio y ya está Espero eso, eh, eso espero Busca a Daniel, estamos con Ángela Ángela, que va con la luz del móvil esta que da menos luz que su puta madre Vale, está bien, está bien ¿Quién queda ahí? Ese es el doble de... Ese es el doble de John Creo que sí, eh Era el doble de John Lo que pasa es que aún no hemos visto su muerte, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? Noche viejo ¿Va a abrir el maletero? Sí, sí que lo puedo abrir Yo iba a decir, no, no puedo Arde en el infierno Voy a borrarlo de mi mente En libertad El señor Clark abandonado a... Abandonando ayer la comisaría de Little Hope Se da por concluido el trágico caso del incendio del hogar de los Clark Anthony Clark, el único superviviente Era puesto en libertad ante la mirada de los curiosos Jueves por la tarde Un espectador dijo Pobre chico, debe estar viviendo el infierno En Geralt ha contactado... El Geralt ha contactado con el señor Clark Para reconocer sus impresiones Pero no culpaba a Clark Que fue hallado en la escena del crimen Con una caja de cerillas en la mano De haber causado el incendio Cuando Clark abandonó la comisaría de Little Hope Se veía a los viandantes Que arde en el infierno ¿Veis eso? Mary Bueno, Mary Me va a dar un ataque al corazón, eh Me va a dar un puto ataque al corazón Nadie estará a salvo en Little Hope Mientras vivas, Joseph Y debes morir Lo están matando aplastando Hasta tu esposa Amy perdió por tu lealtad a Satanás Condenadme Pero no calumniéis a mi esposa muerta Todavía te resistes Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos Nadie está a salvo Joseph, ¿renuncias al diablo y sus enseñanzas? No he pecado No sirvo No sirvo al diablo La locura ha infectado a este pueblo Y su origen es La sierva del maligno Mary Hay que parar esto Quiero intentar coger entre los cuatro una piedra No hay margen de duda Esto es brujería Más piedras Hay que aplastar al diablo en su interior No vaciléis El destino de Little Hope está en juego Qué muerte más dolorosa Tío Qué muerte más dolorosa El martillo El martillo El martillo No pienso quedarme aquí Para ver cómo te matan ¡Es un suicidio! Puede que la haya liado Este es John El monstruo de John A punto de liarla Dale en la cabeza Vale, me vais a dar un segundo Porque había una postal Ahí Cierra Va a la casa Y tapia la puerta con el martillo Vale Porque seguramente tengamos que hacer algo de eso Para acordarnos ¿Qué tal eso, Capullo? ¿Y Ángela? Corre Corre Entra Entra Y cierra con el martillo Martillo Martillo, martillo, martillo Vale Creo que eso es bueno Tenemos que irnos Ahora mismo Esta cosa solo le intereso yo Corre ¡Ya! Puedes escapar, Willy ¡Igual que yo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Es una estupidez! ¡San de ahí! ¿Se ha ido? Ya no lo veo Se ha ido Creo que cuando los propios personajes se enfrentan a sus dobles ¡Me necesito por ti! ¿Se puede saber dónde estamos ahora? Parece que hubo un incendio Hostia, estamos en la casa del incendio, tío Hay algo que no encaja Hay algo que no encaja Es el lema del pueblo No, pero creo que cuando los propios personajes se enfrentan a sus dobles ¿Sabes? Como que desaparecen Vale, estamos con... Andrew No me jodas, Mary De arriba Voy a mirar por la ventana porque no quiero ver lo que hay fuera Dibujo de un monstruo, tío Atormentando a la... A la niña Es lo que yo digo, tío Yo creo que la niña no tiene... No tiene culpa, eh Creo que es el puto cura que la embrujó o algo Vale, otra postal No sé quién es Cuerda No sé quién es, pero está en la cuerda y muere Vale La ventana... No, es que no tengo la mínima intención de salir de la casa ¿Sabes? Así que no quiero mirar fuera Por si vayase que les dé por intentar salir No, aquí estamos bien y tenemos que subir arriba a ver a Mary James y Anne La guía moderna para educar a los niños Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando Esto es por lo del hijo, tío Que Mary no era de ellos, ¿no? Creo No voy a leer todo esto porque... No tiene mucho que ver con la historia, pero... ¿Qué pasa? No estamos muy a salvo aquí, eh No estamos muy a salvo aquí No estamos muy a salvo aquí Voy hacia arriba Voy hacia arriba Porque no sé cómo se sube Una llave Ah, con la puta Coges la llave Vale, no sirve para nada la llave Pues muy bien Pero de pie ¿Y hay otra nota? Carta del reverendo Carson Querida Anne, gracias por escribirme sobre Megan Entiendo que tus preocupaciones y te aseguro que el comportamiento rebelde de tu hija no es inusual He ayudado a padres con problemas similares y estaré encantado de ajustar la brújula moral de Megan En Hebreos 12.11 nos dicen que todo castigo en el momento de recibirlo es desagradable y motivo de disgusto Pero después produce frutos de paz y de justicia en los que se han ejercitado en él Por favor, ven a verme tras el servicio del domingo para concretar la fecha de su instrucción personal Reverendo Carson Vale, quiero, quiero, quiero subir Por aquí Mary está arriba ¿Qué es eso? Será la niña Hay que buscarla Está llorando ¿Qué coño? Espera ¿Qué coño? Espera Esto no puede ser, ni hablar Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios Os doy mi palabra Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope Debemos actuar hoy mismo Yo te acuso, Mary De brujería ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables Una mierda para ti Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas Eso no es verdad, miente Ahora esta niña infecta, esta criatura de satán osa acusarme a mí A un hombre de Dios de pecar Esto es de locos Esas personas están como putas cabras Te doy la razón Habrá Pido clemencia al tribunal Guíeme, por favor Necesito su consejo ¡Hostias! Carver es malo Hay que parar esto La única locura está en el tribunal Carver, él es el malvado Nos hemos dejado engañar Nos han ocultado la verdad Pero no ha sido Mary El reverendo Carver es el único que nos anima a creer en el diablo Silencio Él es el único responsable No nos engañarás más Porque está claro que es lo que pretendes Yo extirparé todo el mal de este pueblo Te estás confundiendo No deberías estar acusando a Carver Sí, sí, sí que debería, sí Hay que parar a Carver, tío Hay que parar a Carver No sé si le he cagado, tío, pero Silencio ¿A qué se debe este ultraje? Me encoge el alma Esto que acabo de saber Hay muchas preguntas graves a las que debe responder La Biblia La Biblia con los símbolos demoníacos ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó Te puedes marchar ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos ¡La hija de Satán os ha engañado! ¡No yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satán! ¡Vas a pagar por tus crímenes! Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo Y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo No sé qué decir Sin usted habría muerto Me ha salvado Lo recordaré toda mi vida Pero no te saldré Lo lograste Se acabó ¿Seguro? Sin duda Has hecho lo correcto Ese cabrón del cura Era el auténtico malo Claro Si Debería estar contento Pero No es así No lo estoy Venga Vámonos de aquí Se te ve contenta ¿Qué es lo que ha pasado? Asunto zanjado Lo hemos conseguido Vamos a ver todo Está volviendo a vivir lo mismo Tío Está volviendo a vivir lo mismo Hostias Está ahí abajo Tío Se la ha llevado Resentimiento Burla Se la ha cargado Se la ha cargado Se la ha cargado No he podido salvar a Angela Tío Mira que empezó cayéndome mal Pero luego me caía mejor Se la ha casado No he podido Lawrence No he podido No he podido ¡Hostias! Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete. Pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? Cuidado. El hijoputa va armado. ¿De qué coño va esto? Pareces confundido. No, por favor. Esperad. No lo entendéis. ¡Hostias! El conductor. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. El conductor, tío. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. ¡Estaba vacío el autobús! No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! ¡Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí! Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Hostia, chaval. No, gracias. Normal, normal que Vince estuviera así Estoy hablando, aquí no hay nada Ya vienen Creo que no es consciente del peligro Calma, todo saldrá bien Vaya locura de final, chaval Vaya locura de final ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Terminó? De momento, ¿siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado? Es lo malo de los demonios, si no encuentran descanso, te persiguen para siempre Impresionante, han sobrevivido casi intactos Casi Casi Y al final, encontraste al conductor Quizá ahora pueda olvidar el pasado Hasta que nos veamos Puede que en el sur del Pacífico O en el desierto de Arabia O en otro lugar Pero seguro que nos veremos Al menos una vez más Seguro que sí Con el nuevo House of Fashes Nos veremos de nuevo Vaya locura de juego tú Y vaya locura de final Vale gente, pues dejamos por aquí este The Dark Pictures Little Hope Espero que os haya gustado A mí la verdad que me ha encantado Ya sabéis, este juego de tomar decisiones encima de miedo Son una locura Y nada, lo dicho Este fin de semana os traeré mi opinión Barra análisis sobre el juego O sea que si queréis verla No os olvidéis de activar la campanita Para recibir las notificaciones Y nada más Si os ha gustado el juego Me encantaría dejar vuestro like Y lo compartiréis En comentarios me dejáis lo que queráis Y yo como siempre Pues lo dicho Nos vemos en la próxima aventura Un saludo gente Un saludo gente Un saludo gente